Estas actividades deben servirnos para generar acciones de reflexión en cada uno de nosotros que nos permitan ejecutar acciones para cambiar nuestro entorno, o al menos no seguir dañándolo. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo con respecto a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué estamos haciendo por poner fin a la pobreza? Todos debemos preguntarnos qué estamos haciendo por poner fin al hambre, a la salud, por generar una buena salud. ¿Qué estamos haciendo para generar educación de calidad? ¿Qué estamos haciendo en los temas de igualdad de género? ¿Qué estamos haciendo para generar y tener el respeto hacia este líquido tan indispensable que genera vida, que es el agua? Para tener agua limpia y saneamiento. ¿Qué estamos haciendo por la energía sostenible, por el trabajo decente y crecimiento económico, por la industria, por la innovación en la infraestructura? ¿Qué hacemos para reducir esas inequidades? ¿Qué estamos haciendo para generar un consumo responsable y producción? ¿Qué hacemos por la acción climática, por la vida marina, por la vida en la tierra? ¿Qué hacemos para generar paz, para generar justicia y para generar instituciones fuertes? Y sin duda alguna, lo más importante es las alianzas para generar estos y lograr estos objetivos. Hemos tenido muy olvidado el programa ambiental institucional. Debemos tener mucho cuidado con los residuos que hay en diferentes facultades, como medicina, como veterinaria, como químico y muchas otras más. Y empezar a generar estas acciones para no seguir dañando a nuestro medio ambiente. Como ven, pues estas son algunas de las pocas cosas que tenemos pendientes y que necesitamos de tomarnos de la mano todos a través de esa evaluación, de esos comentarios, de esas sugerencias. Somos una administración abierta y sabemos que nos podemos equivocar muchas ocasiones. Pero si hacemos el trabajo y escuchando a todos, seguramente nos vamos a equivocar menos. Entonces, pues agradecerles mucho este trabajo que resultará de esta jornada y pues reflexionar para también invitar a muchos más a seguirnos sumando en esta tarea de cuidar a nuestra madre tierra.